El partido está haciendo uso de lo que establece el reglamento, que está preservando el espacio, tal como dice el control de la mesa. Ayer había un procedimiento, a partir de hoy se habló otro, nosotros preservamos el espacio, y lo podemos utilizar cuando ha sido decida el partido, con el nombre que decida el partido, con el candidato que decida el partido. Ayer tuvimos una reunión, un encuentro con las autoridades de los estados, discutimos la estrategia, y quiero reiterar lo que siempre hemos dicho, nuestro gran ideal, nuestra lucha es, porque se construya una salida a la tragedia que vive después. Esto no es solo despostularse y de entrar a algo como un festival, de nombre, y de aspirantes, y de egos, y de posiciones personales, o de intereses distintos, no. Lo que tenemos que construir, de verdad, es una solución a esta tragedia. Una solución política. Una solución que nos conduzca a abrir los espacios del progreso, de la prosperidad, para devolver a Venezuela lo que todos estamos anhelando y aspirando. No es un problema de una postulación de un hombre o de un hombre. Esto es, primero, lo grande. Mirarlo con un sentimiento melosolano.